Para conversar sobre APPs y su aplicación en el mercado de compras públicas, tenemos hoy a María Moreno, directora de contratación técnica e internacional de SEOPAN, que es la Asociación Española de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Buenos días, doña María. Buenos días, Vilma. Muchísimas gracias. Es un gusto estar hoy con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es la importancia de las APPs a nivel mundial y cuál ha sido su evolución en las últimas décadas? Bueno, como bien saben, las primeras APPs, que también conocemos como PPPs, tuvieron su origen en torno a los años 70, aunque fue realmente en los 90 cuando se emplearon con mayor intensidad. Vilma, las APPs se han promovido a escala mundial como solución para que los estados puedan suplir sus necesidades de infraestructuras y servicios públicos con la participación del sector privado. Países como Reino Unido, Canadá, España, Estados Unidos, son ejemplos de gran experiencia en este ámbito. Latinoamérica no ha sido ajena a la implementación de este esquema y se ha convertido en los últimos años en líder en APPs con respecto al resto de las regiones en desarrollo. Los países en los que hoy nos estamos centrando, allí en Centroamérica, aquellos que cuentan con mayor tradición en materia de APPs, han progresado en la mejora del marco normativo e institucional, con base a las experiencias previas. Y también aquellos actores más recientes o que están alcanzando ahora algo de experiencia en esta implementación de APPs, tienen mayor interés en vista de los buenos resultados de países vecinos. María, ¿cuáles son las ventajas que tienen las APPs para el desarrollo de infraestructuras? Bueno, pues tengo que mencionar aquí una indicación que nos da el Banco Mundial, que dice que el Banco Mundial dice que es necesario un incremento considerable de la inversión en infraestructuras, en economías de mercados emergentes y en desarrollo para poder reducir la pobreza, promover la prosperidad compartida de manera sostenible y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, así como combatir el cambio climático. Sin embargo, para llevar a cabo los planes necesarios de desarrollo de infraestructuras, los Estados no siempre cuentan con el presupuesto necesario o no tienen la capacidad técnica para abordarlos todos en el plazo requerido o incluso puede suceder que no alcanzan a identificar y planificar la solución para todas las carencias que la sociedad tiene. Entonces, en estos casos, así como en otros, las APPs satisfacen las necesidades de servicios de infraestructuras y conducen a una mayor eficiencia en el gasto. Hay que aclarar que se trata de un contrato, como has mencionado antes, en el que una empresa privada asume el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de una infraestructura de titularidad pública y, a cambio, obtiene una recompensa a largo plazo según el periodo concesional. En todo caso, siempre la titularidad del activo es pública y no varía. Por su parte, la compensación puede venir por parte de pagos periódicos de la Administración mediante peaje en sombra o disponibilidad o de los usuarios, que sería lo conocido como peaje explícito, en cuyo caso no tiene coste ninguno para las arcas públicas. Podemos decir que cuando las APPs se diseñan correctamente y se implementan en entornos regulatorios y equilibrados, pueden aportar mayor eficacia y sostenibilidad a la prestación de servicios públicos, como son el agua, el transporte, el saneamiento, la energía, la salud o la educación. También pueden y deben hacer una óptima distribución de los riesgos entre las entidades públicas y privadas. De manera que cuando en la región siempre pensamos en APPs, el objetivo es mejorar la calidad de los servicios, reducir los costos operativos y de capital, generar ingresos adicionales, mejorar la gestión pública y también minimizar el gasto presupuestal. Sí, con un ámbito muy variado de implementación, por supuesto. Recientemente se han anunciado proyectos de gran calado aquí en Centroamérica, por ejemplo, el de ciudad-gobierno en Costa Rica, que va a acogerse a un modelo de APP por concesión de obra pública. En su opinión, ¿cuáles son los beneficios reales que tiene APP para los estados en proyectos como este? Pues, Vilma, este tipo de modelos en grandes proyectos de obra pública pueden ser muy beneficiosos para los estados que, sin duda, también tienen que hacer un esfuerzo en materia de regulación específica, contar con un marco institucional acorde y una planificación previa. Yo puedo destacar cinco claras ventajas con sus efectos directos. La primera sería que la inversión inicial la asume el sector privado, de manera que libera una serie de recursos que puede destinar el sector público a otras prioridades sociales, por ejemplo. Y, por otra parte, la inversión no computa como déficit público, que es una cuestión de mucha relevancia aquí en la Unión Europea. En segundo lugar, se consigue una mayor eficiencia derivada de la gestión y la asignación de los riesgos, ya que el Estado traslada varios riesgos al socio privado y deben ser siempre aquellos que el privado pueda gestionar, como la construcción, la demanda, la disponibilidad, etc. Y supone un incentivo para mejorar la gestión. En tercer lugar, podemos decir que se consiguen ajustar los plazos mediante distintos estímulos que percibe el privado y también los presupuestos sufren menos desviaciones respecto a los que se establecen en origen. Otra ventaja, que ya sería la cuarta, es la de agrupar contratos. Pues, si estamos agrupando el diseño, la construcción, el mantenimiento, de manera que el Estado tiene menores costes de transacción al tener que licitar y gestionar menos contratos. Además, aumenta la eficiencia de los recursos al integrar todo el ciclo del proyecto por una misma empresa. La quinta y última ventaja de las cinco que te indicaba al principio sería el retorno fiscal que el Estado obtiene con este modelo a través de los impuestos ligados al beneficio que obtenga la sociedad privada y otros impuestos adicionales, como por ejemplo aquí en España tenemos bienes inmuebles o transmisión patrimonial o valor añadido. Estos, en principio, serían las cinco principales ventajas. Claramente es muy ventajoso buscar esta vía de APPs para el gobierno, pero para la sociedad se puede hablar, digamos, de ventajas incluso adicionales a las que ya citaste. Claro. A ver, ya solo la infraestructura es uno de los principales impulsores de la competitividad y del desarrollo económico y social de las naciones, ¿no? Pero no voy a centrarme en esas ventajas tan básicas de la infraestructura, sino que me voy a centrar en qué beneficios tiene para la sociedad las APPs, ¿no? Y te voy a dar otras cinco razones. Hoy es la regla de los cinco. Las APPs permiten a la sociedad disfrutar y aprovechar antes la infraestructura de la que se trate. Pues si hablamos de un hospital o de una carretera, de un ferrocarril, una planta de tratamiento de aguas, ¿por qué? Porque si las tuviéramos que financiar a través de presupuesto público, se tardarían varios años en llevarlas a cabo en el mejor de los casos. Otra de las ventajas es que ofrecen una mejor calidad de los servicios a los usuarios. Por ejemplo, si se vincula los servicios, la calidad a los ingresos que posteriormente va a obtener la empresa privada, ¿no? En este caso os puedo poner un ejemplo sobre la mejora en la seguridad vial en las carreteras concesionadas en España. Aquí se ha reducido en un 81% la accidentalidad en los últimos 12 años y en el caso de las carreteras que no están concesionadas se ha reducido un 30%, con lo cual hay una mejora sin duda de la calidad. Por otra parte, el modelo incentiva la innovación y la sostenibilidad porque la empresa privada tiene que diferenciarse de otros competidores y al mismo tiempo que reduce los costes del ciclo de vida del proyecto. En cuarto lugar, las APPs introducen el concepto de equidad intergeneracional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se reparte la inversión a lo largo de la vida útil de la infraestructura y su pago no recae únicamente en los contribuyentes actuales sino que recaen los usuarios del futuro. Y por último, como última ventaja, todos los beneficios sociales se adelantan en momentos de restricción presupuestaria suponiendo mejoras en las vidas diarias de los ciudadanos en el sentido de ahorro de tiempos, mayor equidad territorial, mejora medioambiental, mejora de seguridad vial, en fin, hay muchas ventajas que se adelantan. Claramente Europa tiene ventaja de desarrollo de APPs. ¿Cómo eso puede alar el déficit de infraestructura en Centroamérica? Pues es verdad que la experiencia europea es larga. Desde 1990 se ha alcanzado el cierre financiero de unos 1.900 proyectos, siendo el momento más álgido en torno a los años 2000. Hasta que en 2008 cayó un poco esta actividad por la crisis económica que afectó al mundo, pero en particular a Europa. La mayoría de los proyectos, aproximadamente un tercio, ha sido en sector transporte, seguidos de asistencia sanitaria y educación. Y como ves, la experiencia es amplia. Aproximadamente el 90% de todos estos proyectos se han desarrollado en cinco países. Como os decía, la regla de los cinco. Reino Unido, Francia, España, Portugal y Alemania. Eso por la parte de los estados. Las empresas privadas también tienen mucho que decir. Y las europeas han desarrollado y adquirido mucho conocimiento en estos proyectos. Podemos destacar las empresas españolas que según el ranking americano Public Works Financing ocupan las principales posiciones inversoras. Y en el mismo proceso, estas empresas han exportado a otros países y ha aplicado esas experiencias y sin duda Centroamérica las tendrá en cuenta. Adicionalmente, las organizaciones multilaterales, así como los gobiernos europeos, pueden acompañar en el proceso para la mejor implementación de los modelos APP. No cabe duda que los planes no siempre han salido tan bien como se deseaba. Incluso de esas experiencias hay que compartirlas para que todos podamos salir beneficiados. Claro, para poder madurar en la ejecución de las APPs. Pero hablemos de la estrategia y de la aplicación. Desde su punto de vista, María, ¿cuál debe ser el marco regulatorio idóneo para avanzar en la implementación de las alianzas público-privadas? Pues, como decía al comienzo, Vilma, se trata de contratos a largo plazo y por eso hay que cuidar especialmente todas las fases del proyecto. Y hay que ofrecer gran certidumbre. Tiene que ser algo a nivel país, así como la administración pública y un marco normativo eficaz. De la experiencia en proyectos anteriores podemos destacar algunos aspectos a los que hay que atender con delicadeza. Primero diría madurar los proyectos suficientemente antes de la licitación, que haya un periodo de análisis. Luego, ofrecer un plazo adecuado para la presentación de ofertas, que no sea a la carrera, como muchas veces ocurre en todas partes. Realizar una asignación eficiente de los riesgos, como decía antes, y que sean asignados según a quién los pueda gestionar, si es el actor privado o si es el actor público. Luego, limitar en todo lo posible el riesgo de cierre financiero. Racionalizar la valoración de ofertas, teniendo en cuenta la complejidad técnica de los proyectos y no solo la parte económica. También dotar del reequilibrio del contrato si hay modificaciones que se introduzcan por parte del concedente. Y yo diría que también incluir una serie de mecanismos ágiles de resolución de disputas en caso de que éstas surgieran. Fundamental. ¿Y cuál debería ser la estrategia de los reguladores centroamericanos para, digamos, potenciar el desarrollo de las APPs? Bueno, pues es indudable que una adecuada programación de las infraestructuras por parte de los gobiernos de la región y el empleo del modelo APP podría convertirse en modelos clave para dejar atrás la adversidad económica actual y afrontar el desarrollo futuro de la región hacia estándares de la OCDE. Pero uno de los grandes desafíos en este caso es lograr los recursos suficientes para el financiamiento de las infraestructuras. Y en las APPs es fundamental contar con los bancos tradicionales y con los inversionistas, tanto privados como institucionales. Además, en este caso, y tenemos aquí ejemplos, tiene especial importancia el papel de la banca multilateral de desarrollo. Como sabéis, son contratos a muy largo plazo y existen muchos riesgos que requieren la máxima predictibilidad posible. Así que, como decía antes, hay que ofrecer estabilidad política, institucional, ofrecer seguridad jurídica a las empresas privadas y un marco normativo adecuado con una correcta asignación de riesgos, definiendo claramente los casos de reequilibrio económico-financiero. Y, sin duda, como no puedo dejar de decir que hay que contar como asociados con empresas privadas de experiencia internacional que en este ámbito les facilitará la tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!